Señores, yo estoy sumamente feliz porque por fin se me dio volver a grabar con una gente que ustedes quieren muchísimo. Mi amor, pero... Oye, de verdad, yo estoy clara que ella tiene su fanática. Yo estoy clara, no, yo lo sé, porque hemos estado juntas y... Me podría tener una foto contiga. Y yo me siento sumamente feliz por ella. Y creo que... Y te lo digo delante de cámara porque, en verdad, yo... Y te lo digo para que te dé vergüenza. Porque a ella le cuesta reconocer eso. Y eso... ¡Qué rinch! Que me digan eso. De verdad, me... Yo sé, yo sé. Me trae como un calor que tú me digas eso. Yo sé, pero es que, bien, me encanta. O sea, como que yo sé que en el momento, porque me ha pasado, como que uno se siente como que contra. Al final, nosotros somos iguales que tú. Como que es como tan surreal. Pero, ¿qué ha? Pero poder reconocer a donde tú has llegado. Que tú, de verdad, hay empezado de repente a hacer a hobby o lo que sea, como for fun. Tener un TikTok, crear esta conversación acerca de la humana. Y que eso te hayas regalado tanto, me. Sí. O sea, tú sabes. Sí, yo entiendo que es un... No, un placer. Más que un placer. Ay, no sé cuál es la palabra. Como un don. Un... Ay, no me llega ahora. Pero un privilegio. Eso es lo que yo quiero decir. Un privilegio. Poder ser yo y... Siendo yo, conectar con más gente. No tener que fingir algo. O hacer algo que no me gusta. Nada más por el dinero que esto deja. O por el reconocimiento que esto deja. Que ahora, pero tú puedes bregar con tu maquillaje. Que sé que te encanta. Cada vez que yo le digo a Carla que vamos a salir. Le digo, ya te quito del make-up, ¿verdad? Porque esa era de ella. Ya me quité el make-up. Ya no voy para parte. Eso es lo que me asegura. Que yo no voy a salir de mi casa. No, pero de verdad, como que te lo digo como amiga. Que te considero. Obviamente tenemos algún tiempito conociéndonos. Y creo que, aunque no compartamos siempre, se ha sentido el respeto. ¿Se entiende? Como que ese sentido del respeto de poder hablar de cualquier tema. De poder como que compartir ideas. Y genuinamente me alegra ver. Y sé lo que cuesta uno creérselo. Porque a mí me pasa igual. Como que cuando fui a Jessica en punto. Que Jessica me dijo, di que, pero. Di que sí, yo seguí echando tierra. Y yo por dentro, di que yo soy igualita. Porque a uno le cuesta, tú sabes. Porque uno al final del día, como empezó esto como por pasión. Por divertirse. Y que te regale tanto. Que ápero. No, y en el caso tuyo, que no es por nada. Pero no todo el mundo nace con eso. De conversar. O sea, como de tener ese don de conversar tanto. Y tan fluido. Y tan, señor Isabela, ella es así de verdad. O sea, en vida real. Todas estas conversaciones ella la tiene normal con uno. No es de que porque estamos grabando. Ella encontró una forma de monetizar lo que ella sabe hacer. Muy bien. Igual que usted. Claro. Es lo que gusta. Sí, estamos activos. No, pero mira. Traje a Carla aquí otra vez. Y la primera vez hablamos de otra cosa completamente diferente. Pero creo que esta vez encontramos un tema donde además nos vamos a sentir muchísimo más cómoda. Y yo creo que esa era la intención también desde el principio. Que usted sintiera cómoda con la conversación. Sí, ¿se puede decir que grabamos la otra vez? Claro. Ah, sí. Grabamos un primer podcast y a mí no me gustó porque yo estaba súper cansada ese día. Como que estaba drenada, no sé, estaba como en el aire. Sí, es verdad. Estaba a meditar. En verdad, yo te veo ahora y tú sí estabas como más tranquila. Incluso estaba una amiga. Como Alela. Astrid, ¿verdad? Astrid se llama. Hola, Astrid. Y ella me dijo, tú estás fumada. Porque tú no puedes estar tranquila. Y yo, bueno, yo soy así, tranquila. Pero en verdad, ese día yo estaba. Sí, es verdad. Espérate, porque te voy a decir algo. Tú también eres la misma persona en redes que fuera. Lo que pasa es que yo siento que cuando tú quieres estar tranquila, tú decides estar tranquila. ¿Entiendes? Mira, eso estaba hablando yo en la emisora con Brian y Sammy y la, la, la. Que todos tenemos alter ego. O sea, Brian estaba diciendo que él no tiene alter ego, pero realmente él tiene un alter ego. Porque por más que tú quieras, es imposible tú llegar a las redes sociales y tú hablar de un producto o hacer una chercha o lo que sea, de que así, de que normal. Tú tienes que poner la chispa. Y eso es algo que yo, incluso, me he tenido que confrontar con mucha gente. Porque entiendes que yo no soy igual en persona. Pero, mi amor, yo no tengo una cámara al frente mío. Yo no soy un payaso 24-7. Yo puse un payaso en TikTok y es porque estoy en un buen mood. Tampoco yo grabo todos los días. No, no todos los días. A mí me pasa completamente lo contrario. O sea, cuando yo entro en lo que, por ejemplo, mi grabadera, mis conversaciones, y diría, yo estoy un poquito más calmada. Pero tú me vas en la calle y yo soy una chispa. Sí. ¿Me entiendes? Yo siento que tú eres al contrario. Tú eres más chispa en persona. O sea, quienes te conocemos ya como en cosas más tranquilas. Pero aquí tú eres más... Exacto. Aquí como que, ah, como que ella no mata ni un poquito. Sí. Yo, la primera vez que me senté contigo aquí, te dije, lo voy a repetir para que no, verdad, quede en el aire. A mí se me olvidan las cosas, señores, cuando hablo. Y más si estoy cansada. Hoy no dormí, así que no estoy cansada. Pero puede ser que se me vayan algunas ideas y me quede en el aire. Porque no he descansado, pero todo bien. Quiero agradecerle a Rayet que hizo este espacio posible para que pudiésemos tener esta conversación. Fue una sumamente buena experiencia haber viajado con ellos. Me sentí sumamente orgullosa de como que probar una línea dominicana para poder viajar. Y realmente me sentí como que hubo un acompañamiento uno a uno. O sea, para decirte, cuando yo... Normalmente se llega dos horas antes al aeropuerto. Ay, sí. Pero, ¿qué pasa? Yo, por la hora, porque era como de madrugada, mi mamá me había dicho, llega tres horas. Y yo, son dos horas, espérate. La fila kilométrica. Y creo que el haber viajado en la aerolínea dominicana me regaló poder haber llamado. Y yo le dije, mira, yo estoy aquí en la línea de seguridad. Yo no quiero que me vayan a dejar. O sea, falta como media hora para abordar. Y literalmente, por la fila que hay, yo estoy clara que en media hora yo no voy a estar en la puerta del avión. Y hubo una oficial que se encargó de mí, que tuvo todo el tiempo conmigo. Y hasta que yo y nueve personas y yo llegáramos a la puerta del avión, nosotros no nos fuimos. O sea, que creo que eso fue un plus. Una ventaja. Porque quizás hubiésemos viajado en una aerolínea internacional y hasta para comunicar no hubiese sido un bobo. ¿Tú me entiendes? Pero vamos, como te dije, te voy a comentar un poquito de esa primera vez. Pero igual, como que vamos a hablar de todo un poco. Porque yo creo que hay mucha tela que cortar. Claro, por supuesto. ¿Qué te ha regalado tú la comunidad de las manas? Como que ¿qué tú entiendes que te ha regalado a ti? Como que, porque tú me dijiste que tú sientes que es un privilegio. Pero como que las manas al final, yo creo que son una comunidad súper fiel. Las veo siempre como que es súper atenta. ¿Cómo tú te sientes con eso? La comunidad de manas me ha regalado, yo diría que lo más grande que me ha regalado, porque me ha regalado muchas cosas, es aprender a reconocerme. Porque yo empecé de todo relajando. O sea, era como que, ah, tengo esto en la mente, déjame hacerlo. Dio risa. Ah, ok, lo voy a seguir haciendo. Dio risa. Ajá. Ok. Pero el yo reconocerme, el yo decir, ah, eh, mira, soy graciosa. O, por ejemplo, yo editaba los videos y yo no lo podía volver a ver esos videos. Es un y nunca. Jamás. Y me molestaba verme. Y me molestaba que alguien me dijera, ay, qué lindo, te quedó esto. Ay, qué linda esta foto. Es como, yo nunca me reconocía. Yo nunca decía, ay, qué bien lo hiciste. No, nunca estaba conforme. Ah, quedó bien, pero lo puedo hacer mejor. Ah, quedó bien, pero hay otros, o sea, tengo estándares más altos. Entonces, ya, pues, a través del tiempo, claro, ¿cómo cuántos años? ¿Cuántos años hace? Tres, cuatro años que yo estoy aquí en las redes. Ahora que yo estoy aceptando un poquito que mi trabajo tal vez no sea perfecto, pero es bueno, porque yo tengo una comunidad de gente que me sigue, entonces no es porque sí. Yo creo que, a mí, yo tengo que decir que a mí también me ha costado muchísimo, como que, incluso hay veces que tú es que te ponen en la foto, y que, ay, qué linda, tú estás, y tú estás como que, sí, gracias. Como que tú sabes. Y tú sabes que a mí antes, a mí no me importaba contestarle a alguien, gracias, gracias, mi amor, qué bella, la, la, la. Y últimamente me está molestando decir gracias. ¿Verdad? Sí, como, como, yo siento como me lo estarán diciendo de verdad. No sé por qué. Siento que últimamente siento más hate. No que me cuesta decir gracias, pero sí, yo digo, pero, a veces cuando me dicen algo, digo, ay, me encanta, te doy muy orgullosa de ti, yo digo, pero será por pena que me lo están diciendo. Entiendo. Como que tú sabes, como que, yo sé que es genuino, ¿entiendes? Pero, yo no sé si a otra gente de las redes le pasa, pero, como que, conchale, es que uno, a mí me cuesta, por ejemplo, cuando yo te decía al principio, de que yo estaba, cuando te piden foto, a mí me cuesta eso, porque yo, yo a veces estoy en una presentación en vivo, y a veces quisiera sentarme en el piso. ¿Por qué me quiero sentar en el piso? Porque, yo no quiero que, porque tengo, yo tengo una tarima, y tú estés abajo, tú sientas que yo tengo algo que enseñarte, que, puede ser que tú, yo tenga, que yo pueda compartir mis conocimientos contigo, pero al final del día, quizá yo me sienta a hablar contigo, y tú tengas algo que enseñarme a mí también. Claro, por supuesto. Entonces, muchas veces vemos a la gente en red, y decimos como que, ah, inalcanzable. Sí, pero, también uno tiene que reconocer algo, que si alguien te idealiza, es problema de esa persona, no tuya, ya tú entiendes, o sea, tú, tú cumples con ser tú, y dar, lo que tú entiendas que puedes dar, pero tú no eres responsable de como alguien te idealice, por ejemplo, que a mí antes me decían mucho, ah, que en persona tú, no eres tan simpática, tú no sonríes tanto, porque esperaban que yo estuviese haciendo chiquite, boceando, como yo, como yo hago en los videos, o en lo Get Ready With Me, o en cualquier tutorial, que soy súper jocosa, pero, lo que pasa es que yo, si, yo, no voy a, es como mi manera de hacerlo, para entretener, porque no voy a hacer un tutorial más, como el, como lo que, es mi forma, no es eso, Carla, es que tú no vas a ir a la iglesia en bikini, exacto, ¿me entiendes? entiendose como que, yo soy de esta persona en YouTube, y yo te voy a decir algo, eh, después que yo estoy en Jessica en punto, ya yo no soy tan tímida como antes, lo que pasa es que antes yo no sabía, identificar, que yo, era súper introvertida, que me lo estaba diciendo Jessica, esta semana, me dijo, tú no eres la misma que entró hace tres meses, hace cuatro meses, ellos hablaban, y yo estaba así, y todo el mundo decía, pero porque ella no habla, esa niña no habla, eh, ella está de linda, nada más, pero era la vergüenza matándome, o sea, la misma persona que se, se deplayaba en Instagram, llegaba a un lugar, llegaba al salón, llegaba a cualquier sal, eh, bueno, salón de eventos, no, pero a un restaurante, por ejemplo, y me costaba saludar, o me costaba decir saludos, hola, eh, estoy aquí, no quiero entrar, no quería ni siquiera entrar, ni que me vieran, odiaba que me vieran, o sea, no quería ser notada, y eso es un problema de, de, de la gente que, que tiene, ¿cómo? ¿En autoestima? No, cuando tú eres introvertido, tú no quieres que te vean, pero en las redes yo soy extrovertida, entonces hay que tener choque. Claro, no, pero que esto, ¿sabes qué? Lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, hay gente que se siente cómoda hablando sin una cámara enfrente, ¿me entiendes? Entendéndose de repente. Y habla muchísimo. Exacto, entonces, de repente le ponen una cámara y se cohiben, o sea, que yo no creo, o sea, pero por eso te digo de la idealización, si la gente me idealizó porque me vio en dos videos, y ya entiende que esa es mi forma de ser y que yo voy a hacer así siempre, yo no puedo cargar con eso, cuando si yo llegué a un punto, que yo llegaba a los lugares y yo estaba sonriendo, sin nadie decime nada, y yo dije, pero ¿por qué yo estoy sonriendo? No puedo ser esclava, me dreno, no soy feliz así. No, y aplica para todo, yo creo que incluso ahora estaba pensando, yo dije, pero al final es un girl's talk. Sí. O sea, que aplica para todo, porque la idealización, tú hasta, te vuelve injusto con la otra persona, porque es como que tú le encasillas en lo que tú quieres que esa persona sea. Lo que tú quieres que esa persona sea. Y me ha pasado incluso con amistades, ¿se entiende? Como que, contraria, cuando tú terminas decepcionado, es porque yo te idealicé de una forma, y al final, o porque yo esperaba que tú ibas a actuar de la manera en la que yo pensaba que, en la manera en la que yo actuaría, si me tocara a mí ser tú. Sí. Ya, justamente estamos hablando de eso hoy en la emisora, porque Semi, estaba poniendo un ejemplo de las amistades que, que, que te dan, no, que tú le das, pero tú no recibes para atrás, y yo le dije, dame un ejemplo, y él me puso que cuando la abuela de un amigo, se le murió, él estuvo ahí el día entero, desde la mañana, él estuvo ahí ayudando, presente, la laico, cuando su abuela se murió, sus amigos, o ese amigo en específico, llegó en la noche, y yo le dije, sí, pero tal vez, para ti, es importante estar en, en la muerte de un abuelo, no sé qué, yo, por ejemplo, a mí se me muere alguien, y lo último que yo quiero que me vayan a ver, o que estén ahí, como que, siento que van a estar ahí, y lo que me voy a sentir, ay, no sé, como más incómoda, o sea, para mí no es importante, lo que quiero decir, como que sí, si tú, está bien, ve un ratito, no sé qué, pero no es algo que yo te vaya a reclamar, entonces tal vez, ese amigo lo vio así, claro, o de repente, tú no sabes lo que ese amigo tenía, durante ese día, que solamente pudo llegar a esa hora, tú me entiendes, porque yo te voy a decir algo, quizá tú pienses así ahora, porque yo, justamente, en estos últimos meses, a una de mis mejores amigas, mi hermana, de hace como 12 años, se le murió su hermano, y a la, y a mi mamá se le murió una amiga, que yo, y su hija es como más o menos de mi edad, contemporánea conmigo, y cuando, y no sé en qué se me olvida, el, el, lo que decía el papá de Lía, decía como que, a mí me han venido a abrazar gente, que yo ni siquiera conozco, y yo no sabía el poder de un abrazo, hasta este momento, o sea, como que, yo puedo entender a Semi, que me entiendes, como que mi Erkina, que, que buen amigo, y reconocer, que buen amigo él es, es muy buen amigo, de repente, para Semi, acompáñate, te tengo que acompañar el día entero, para él fue algo lindo, prioridad, y tal vez, sí, está bien que él quiera, recibir eso para atrás, pero el otro no está obligado, porque tú lo hiciste, y eso a mí me ha costado mucho, enténdolo, mira, eso toca, porque que uno, el que siente mucho, siente mucho, yo estaba diciendo también otra cosa, y porque me dijeron, que yo soy malagradecida, en el programa, ay, está bueno, ese debate buenísimo, eh, pero, yo les estaba diciendo, que yo, por ejemplo, cuando hago algo por alguien, que yo quiero, lo hago porque me sale del corazón, y porque entiendo que tú tal vez lo necesites, o tú lo quieras, yo no hago algo, entendiendo que es un sacrificio, si no, no lo hago, entonces, para yo hacerlo, y decirte después, y sacártelo en cara, y decir, no, porque yo me sacrifiqué por ti, yo esperaba eso por ti, mejor no lo hago, claro, me parece injusto, que tú, que tú te estés sacrificando, por otra gente, y tú te estás haciendo algo de corazón, y tú te esperando algo a cambio, sí, yo puedo esperar tu apoyo, o que tú seas buen amigo, que tú seas leal, pero tú no estás obligado al final, mira, yo lo único que, con lo único que no, que para mí no es negociable, es que por lo menos a mí me den la gracia, o sea, no, claro, o sea, como que hay veces que, men, lo mínimo que tú puedas hacer, porque ya eso es esta educación, a mí no, te digo la verdad, yo te puedo conseguir un trabajo, yo te puedo decir, mira, ven, vamos a trabajar con esta marca, esto y lo otro, no me dé un peso de ahí, yo no necesito eso, o sea, como que es pura bacanería, literal, pero que tú a mí no me das la gracia, o sea, como que ya para mí eso, es como que, hay gente que, que no, que no, y óyeme, y como tú bien decías, o sea, ahí es que vienen las decepciones, no solamente en la idealización, en esperar tanto del otro, ¿entiendes? Porque obviamente, uno no hace las cosas esperando que él, o sea, pero, sí, yo sí creo que, tenemos que normalizar, que una amistad recíproca, no significa que van a dar lo mismo, porque, de repente, tu lenguaje del amor, eh, regalamos un regalo, pero el mío es, tener tiempo de calidad, entonces, quizás yo no te estoy dando un regalo de la misma manera, pero yo te estoy dando mi tiempo, que para mí vale lo mismo, eso, ¿entiendes? Entonces, tenemos que normalizar que, en una amistad, o en cualquier tipo de relación, o sea, no, no, no esperar que el otro va a ser de acorde a lo que, incluso, hasta si tenemos un problema, yo tenía un problema con gente, que yo digo, pero men, es que, hubiese sido tú que está en mi posición, y yo hago esto por ti, porque tú no lo puedes hacer por mí, pero es que el otro no lo va a hacer, que el otro no eres tú, y porque el otro quizás está priorizando, y está diciendo, tú sabes que, esto a mí en este momento, no me conviene, en este momento no me funciona, yo no, esa no es la manera, y a mí me ha costado años entenderlo, o sea, yo era como una chamaquita haciendo rabietas, como que, es que no puede ser, que esto sea de esta manera, y lamentablemente, tú sabes que, es de esta manera, y cuesta, claro, cuesta, cuesta, y no por eso, esa persona es una mala persona, porque de una vez queremos catalogarlo, como que, ah no, él es un mal amigo entonces, porque nada más vino en la noche, no, claro, él es un mal amigo, porque entonces, no me dio la conversación que yo quería, en ese momento, es que somos diferentes, yo siento que, desde que tú haces cualquier tipo de relación, amorosa, amistad, lo que sea, de trabajo, tú tienes que aceptar que, venimos criados de diferente forma, tenemos diferentes valores, sentimos diferente, o sea, todo diferente, y hay que aprender a tratarse, tú has hecho tu lista de no negociables, para qué, para una relación, o para una amistad, para qué, yo no, yo nunca la he hecho, nunca la había hecho, la hice como que en general, ahora, como para una pareja, porque sentía que yo, que si yo quería algo diferente, yo tenía que empezar a actuar diferente, a escoger diferente, por supuesto, y de hecho, ahora, que está, te comentaba como lo de normalizar, que todos somos diferentes, como que quizá de repente, pensé, en uno de mis no negociables, y era el respeto, y respeto no necesariamente, no es de que pasase de freco, de que ponerme la mano, respeto es hasta, como que una persona, una pareja que sepa, no estar de acuerdo conmigo, y aún así, respetar mi punto de vista, por supuesto, o sea, para mí el respeto, es respetar mis límites, yo respeto los tuyos, y tú los míos, no, porque hay gente que te hace sentir mal, por la forma en la que tú piensas, por supuesto, y te dice, y tú tienes que pensar así, y tú te equivocas, yo era así antes, pero nada más con mi pareja, sí, era como que me molestaba, que pensara diferente a mí, no sé por qué yo entendía, que tenía que pensar igual que yo, y literal, discutíamos por, porque yo dije que, que esa mesa que vimos ahora mismo, por ejemplo, no vamos de aquí, esa mesa era negra, me dicen, no, esa mesa es blanca, y yo, era negra la mesa, cosas así. No, pero, pero, puedes darse cuenta a tiempo. Claro, no, o sea, es que yo, yo soy de las que digo, que yo veo algo en lo que yo fallo, ya sea una relación o lo que sea, y yo, inmediatamente, o sea, para yo repetir, de que, tiene que ser algo que yo, te así, mira, blind, ¿esto es inglés? Espérate tú, ah, la lista de los no negociables, que tú me dijiste, no he hecho una lista de no negociables, la voy a hacer, no sabía que existía, pero, con respecto a eso, tú tienes tu lista de, lo que tú buscas en una pareja. Yo tengo mi lista de no negociables, tengo amigas que tienen 50 vainas, en la mía yo puse 6, o sea, porque en mi lista, yo tengo lo que yo busco, o sea, yo tengo una, no, yo tengo una lista de cosas que no son negociables, por ejemplo, la comprensión, o sea, una gente que te quiere, te comprende, ¿me entiendes? Busca comprender. Claro, yo soy emocional, yo soy una persona que siento mucho la cosa, impulsiva. Aries. Yo soy, me gusta que me respeten, porque yo respeto que somos diferentes, y que tú piensas de esa manera, y full, y que nos criaron diferente, ¿me entiendes? Para mí, uno negociable, por ejemplo, que me apoye, que me celebre, o sea, como que yo quiero que el tigre se siente orgullosa de la gente que está al lado. las cosas que tú me has mencionado, son tan básicas. Gracias. Siento que, no, o sea, es algo que, que no puede faltar, que no va a funcionar una relación sino con eso. Ah, yo pensaba que era básica de que, oh my God, you're a basic bitch. No, no, sino que eso es esencial, más bien, sería la palabra. O sea, si en una relación nota eso, ¿qué diablo tú busca ahí? Tú sabes, y yo siento que tal vez, si tú, buscaras en otro círculo, ¿eh? ¿Encuentras? No, 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 pero mira que te voy a decir algo, al final del día, yo que creo en Dios, al final yo terminé haciendo la lista de negociador, yo decía como que al final yo quiero lo que tú quieres para mí. No, no que él quiere para mí. Deje tú lo que era. Usted tiene que hacer su lista, salud, o fue tú diciendo, tú tienes que hacer tu lista de lo que tú estás buscando. 100% yo voy a hacer mi lista, pero tengo amigas, los otros días una amiga me dice, tengo 50 vainas en la lista, y ella ilustradora, yo le dije, pero pinta el tigre y mándale imprimir. Porque te voy a decir algo, no va a ser perfecto, o sea, yo no voy a poner en una lista de que se tiene que poner tichere, se tiene que poner camisa blanca, nada más. Porque hay gente que pone, y tiene que entonces gustarle el soccer para yo irle. No, pero tú puedes poner, me tiene que gustar su estilo. Claro. O de repente, oye, porque para mí, tiene que ver mucho con conexión, tenemos que conectar. O sea, yo quiero una gente que sea, que pueda ser mi amigo también. ¿Entiendes? Como que yo pueda contar, llamar, o sea, no tenemos que, por ejemplo, yo si no soy una persona que tenemos que hablar 24-7. ¿Por qué? O sea, pero espérate, 24-7, tú te dedicas Jessica en punto, ¿de qué? Claro. Yo no tengo paz. Ok, bueno, yo, por ejemplo, hay momentos donde, si yo estoy grabando, como que estoy grabando, te hablo ahora, pero después te llamo y te digo, me fue sumamente bien, vieja, tú no sabes todo lo que aprendí con Carla, hablando, me encantó tener ahí, que se nos dio, ¿me entiendes? Como que, es a ese espacio que me refiero, a mí no me molesta ni que, tengo un día con sus amigos, ni yo tengo un día con mis amigos, porque creo que es sumamente saludable, pero hay gente que, como que, todo lo contrario, o sea, no, no, ¿qué te digo? Como que, yo siento que la persona perfecta, nunca va a ser, no va a ser la persona perfecta, entonces, siempre va a haber algo. Sí, pero, por ejemplo, dentro de esa imperfección, no puede faltar el respeto, jamás, ni la comprensión, exacto. Hay cosas esenciales, que por ejemplo, para mí, para mí fuera algo importante, que, que si yo quiero ir a la iglesia, tú te abiertas, aunque tú no creas, que tú te abiertas a acompañarme. Todo esto, claro. ¿Entiendes? Como que, tú sabes, porque que por amor, cuántas cosas, tú no haces por amor. cuando tú amas a alguien, si yo, por ejemplo, cuando yo empecé a ser tu amiga, yo te dije, men, yo no es que te voy a decir que yo te amo, pero yo te dije, men, si tú necesitas ayudar para mudarte, cuenta conmigo. Y esa es mi manera de, yo mostrarte que en verdad, yo te puedo apreciar. ¿Entiendes? Entonces, no un tema de, no, yo no voy para allá, porque yo no creo en eso. O de tú burlarte de, de lo que yo creo. No, eso de muchacho, eso de muchacho. No creo que un hombre, un hombre, te vaya a decir algo así. Siempre, como, aunque no le guste, como que, ah, ¿quieres ir a amor? Ah, vamos, voy a invitar a mami, pero va a ser lo posible para hacerte feliz. Claro. Tú, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Men, yo creo que mi lenguaje del amor es dar. Dar, o sea, actos de servicio. O sea, o actos de servicio, o regalos, o sea, como que si algo me, me, me acordó a ti, yo te lo voy a comprar. ¿Y para tú recibir? Yo creo que el verbal, como que me reafirme. Palabras de afirmación. Uh-huh. Ya. ¿El tuyo? Bueno, a mí me gusta dar, palabras de afirmación, y, eso es verdad. Y actos de servicio. Sí, o sea, literalmente, en los últimos meses, me he dado cuenta que soy muy buena, dando palabras de afirmación. 100%. Sí. Y para recibir, ay, me gustan todos. Ah. No, pero yo creo que el más importante es, el afecto físico. Physical touch. ¿Eh? Y palabras también. Y los regalos, claro. Ah, no, pero mira, de aquí, de aquí se regala como con 10 mil regalos, arreglo de flores. Ay, no. Ay, pero, en verdad. No, pero en verdad, te voy a decir algo, yo sé que, porque te voy a decir algo, uno ve a alguna blogger que dice, ¿dónde yo puedo comprar estas cosas? Y es para que te lo manden. Yo sé que... ¿Tú crees? Ay, no, no digas eso, que yo pongo eso cada rato. Para ir a donde voy, yo conozco tu forma, y como que se nota que es verdaderamente genuino. Pero yo sé que mucha gente igual lo piensa, porque en redes la gente ve a uno y cree que... La gente te ve como ellos son. Sí, no, claro, un espejo total. Como que yo te diga a ti, tú eres una habladora, para mí una gente que le digas habladora a otro, sin saber, sin conocer, es un hablador. Porque tú tienes que decirle habladora a una gente. Iván, ¿tú no crees que el hablador se habla mentira hasta sí mismo? Yo siento que dice, que él dice las mentiras tan creíbles, que hasta él mismo se lo cree. Por eso, exacto, que habla, tú entiendes como que dice que no, porque tal cosa, y en verdad, yo no ando en eso, qué sé yo, y después tú te das cuenta de que tú de ese macarato, y tú de que por... Un mitómano, mitómano en ella. Sí, así que se llama. Sí. Una última pregunta en este pequeño ghost talk que tuvimos. El otro día alguien me preguntó en redes, que cómo yo puedo saber si una persona está interesada en mí. Y yo le quería responder como que, ¿qué hace por ti? Porque es muy obvio, como tú incluso estás dudando de que si una persona te ha interesado o no te ha interesado en ti, ya tú sabes. Si hay una duda, porque definitivamente hay un maco. Yo siento que más que estar interesado, porque cualquier persona puede interesarse, por ejemplo, en ti, una mujer bella, exitosa, fina, dime, pero interesado en qué? O sea, ¿en qué etapa está esa persona? Cualquiera, tú le puedes gustar a quien sea, para cualquier relajo, para hablar contigo, para no sé qué, para salir contigo, pero está muy en la misma sintonía. O sea, tú quieres lo mismo que yo quiero. Una muy buena respuesta. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Cómo Carla protegiera su paz? Ah, yo protejo mi paz todos los días. Pero tú sabes que últimamente yo estoy aprendiendo a elegir mis batallas, en el sentido de que antes yo reaccionaba, pero más en persona, no en redes, en persona. Si estoy en un grupo de personas, y alguien me dice algo, para atacarme, como, ay, como un comentario, no sé, es como que, ay. Yo sé cuál es el tipo de comentarios son. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo una personalidad muy marcada, y yo desde joven, yo, si no quiero algo, digo no. Ah, estamos en un coro. Te voy a poner este ejemplo. Si estamos en un coro, y estamos viviendo Brugal de Mayita, no hay una cosa que ofenda más, a un grupo, que tú le digas que no quieres Brugal de Mayita. Tú puedes querer algo peor, que un Brugal de Mayita, pero les va a ofender. Entonces, como que, ah, yo dije que no quiero. Ay, mira, la ya priven fina, qué sé si yo cuánto. Pero antes, yo reaccionaba, y yo me ofendía, me iba del lugar, me tragaba a esa persona, si tenía que tragármela, porque yo no estoy haciendo nada, tipo, que tú tienes que meterte conmigo, tú sabes, como que me molestaba, que yo le molestara a otras personas, y me lo tomaba muy personal. Ya yo no me tomo las cosas tan personales. Es como que tú dijiste algo, y yo te miro así, y yo digo, a eso. Pues bien, sigo contigo. Así. Sí, yo creo que es una batalla ganada, porque a mí me ha costado mucho realmente, como que, porque en mi caso, la mayoría de mis amigos, tú lo sabes, son varones, y es como que, son pileros. Y hay veces que como que, men, o sea, para, tú me entiendes. Sí, sí. Pero, yo creo, o sea, lo estoy practicando, es algo que cuesta, porque como, al igual que tú, yo tengo una personalidad muy marcada, y yo no lo pensaba dos veces, para rellenarte como un pastelito, tú me dijiste tal cosa, y tal, y tal, y tal cosa, y te la monté, y fue una noche hablando de mí, y vengo y van, y se la monto de una vez, y creo que tú te crees, yo ahora sí. Sí. Hasta que yo empecé a pensar, con la cabeza fría, incluso hasta me alejo, es como, sí, claro, no va a coger lucha con nadie. Me he hecho patria. Tú no tienes por qué entender mi verdad, ni yo la tuya. Tú eres así, nice, bye, no estamos obligados a estar, diachetiva es otra cosa, que yo haga para, 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 para proteger mi paz. Pero tú, en lo que, en lo que tú piensas, tú sabes que, o sea, cuando digo que me alejo, es como que, me quedo callada, y si en par de días, yo tengo que volver a ver, y decirte como, mira, en verdad, tú dijiste esto, y eso a mí no me gustó. Te lo digo con toda la paciencia del mundo. No explotando. Y es como que, y para mí es una batalla ganada, es como que, yo entiendo, de dónde, de dónde viene tu comentario, y si no lo entiendo, no lo entiendo, pero, ¿sabes qué? No me gustó, conmigo no relajas así, por favor. Sí, incluso si tú quieres seguir siendo mi amigo, y mantenerme cerca, por favor, tú sabes que también, antes, cuando yo escuchaba, ay, que fulano dijo esto de ti, fulano dijo esto de ti, tú, tú iba a otra persona. esa vaina me ponía loca, y no necesariamente, el yo ir, donde esa persona, lo que quedaba en mí, o sea, que yo, que tú estabas en boca de otra gente, yo odio, te en boca de otra gente. Eso es desesperante, pero yo siento que son situaciones, que Dios te pone, para que tú, aprendas a soltar, también, porque, ¿quién tú eres, mi amor? Se habló, se habló de Jesús, ¿por qué de ti no van a hablar? Ya lo sabes, no, ok, te digo algo, como que al final del día exacto, no que siempre va a hablar, o sea, eso ya es algo incontrolable, y a mí, que me cuesta, no tener el control de las cosas. Sí, yo siento que le duele, es más al ego, es como que, ¿cómo van a estar hablando eso de mí? Eso es mentira, yo, y tú te sientes que tú tienes que probar, que es diferente. Y es como que yo siento, no sé si, si Dios, enseñándole a uno la humildad, o el soltar, no sé qué es lo que es, yo lo que sé que a uno le va mejor, cuando uno suelta eso, no le da mente a lo que estén hablando, ni lo que estén diciendo, y cada cosa cae por su peso, yo siento. O sea, quien sea que diga un comentario X de mí, no es que diga, ay, el universo se lo va a cobrar por carla, no, es que la maldad que tú le das al universo, porque no a mí que tú me estás haciendo, esa maldad que tú estás botando, va a volver pan de ti. Mira, yo te voy a decir algo, para terminar. Ajá. Yo he tenido gente que ha hablado de mí desde hace tiempo, años, y lo que más le duele es que yo no le he prestado atención. Es como que ahí, o sea, hay gente que yo sí le he prestado atención, que es como, claro, sí, sí. ¿Cómo así? Como que tú y yo éramos cercanas, porque yo tengo que estar en tu boca, como que respeta eso, aunque ya no nos juntemos. Pero una gente que simplemente, o sea, se la pasa diciendo, no, porque ella es así, o yo llego a un sitio y de una vez reporta, aquí está fulana, qué sé yo cuánto, es como que wow, gracias, en verdad yo soy tan importante para ti. Honestamente, yo soy, yo igual que tú, yo soy experta en ignorar, o sea, yo tengo de verdad un máster, si tú, puede estar una gente que me hizo cualquier cosa, y está ahí, y yo te puedo asegurar que nunca voy a mirar hacia allá. Y mira, y oiga, oiga, ustedes no conocían a este lado de mí, pero a mí me da como una, satisfacción, ser el dolor, es como que, entonces, tú te molías por mí, qué bacanería, porque es como que, yo a ti no te he hecho nada, tú no lo puedo controlar tampoco. yo no lo puedo controlar, no te he hecho nada, y tú tenés eso. Tú sabes que justamente hoy yo, me mandaron una cosa, de una página como de memes, y me ha subido ya dos veces, una con, tú viste un Get Ready With Me, que se fue viral en Twitter, que yo estoy feísima. No. O yo estaba súper hinchada, y grabé ese Get Ready With Me, y la luz tampoco me ayudó, y se me ven una sojera o tal, los labios hinchados, una exageración. Entonces, nada, me subieron a Twitter, se fue viral, y esa página de memes me subió, di que, es la misma de la foto, y puso fotos lindas mías, y puso la captura después. Y hoy subí otra cosa, de un video de maquillaje en la playa, que yo subí en TikTok, y puse di que, y fea que se ve ella sin maquillaje, y yo le respondí, y le dije, ay amor, supérame, porque de verdad, o sea, yo no le he hecho nada, no sé quién es, y es como que, como que ahí, ahí, ahí. Y que tú, tú a veces, cuando pasan ese tipo de cosas, tú dices como que, ¿cuál es el punto? Como que, como que, ¿por qué que te llena? Oiga, yo no sé si es que hay gente que de verdad, tiene que verte por el suelo, como para sentirte, para sentirse grande, y eso habla de lo, de que, de que tú estás lleno. Sí, no, está la abundancia del corazón, a uno en la boca, si todo lo que sale por ti, detrás de ti, es burla, es poner a otro por el suelo, para que, entonces, yo siento que son gente que están vacías, y las redes están, full esta gente vacía, que quiere ser reconocida, que quiere ser vista, y quiere ser alguien, y de alguna forma u otra, lo van a hacer, que marca a la gente, que le da el poder a esa gente. Sí, sí, total. Porque ahí, que está la culpa del consumidor, pero oye, tenemos que terminar este Girl's Talk, pero a mí me encantó tenerte, y creo que fluimos muchísimo mejor, o sea, que si en una nueva oportunidad, se da que tú vengas para acá, con las mujeres de Jessica, si lo dicen en el, en los comentarios, vuelvo, creo que, podemos seguir así fluyendo, como que creo que, esa es, ya encontramos, eh, como que fluimos de verdad, que así, haciendo preguntas, y esto fue sin romo, bueno, muy bien, de verdad, gracias por estar aquí, amiga, thank you a ti.